Una jornada entre alumnos del colegio Juan Carlos I y Ramón y Cajal, por la que el profesorado busca que los estudiantes compartan sus conocimientos y cooperen con otros en la práctica de este juego. He notado muchísimo cambio, mucho más centrados, mucho más responsables, mucho más compañeros. La verdad que el ajedrez tiene mucha aportación a nivel personal, cuanto a concentración, disciplina y demás. Para muchos de ellos esta es su primera experiencia en un torneo de ajedrez, pero para otros, como el caso de Ilías, este juego le ha dado la oportunidad de destacar y convertirse en un referente para otros estudiantes. Yo recomendaría mucho el ajedrez porque es un juego que fomenta muchísimo la paciencia y respetar el turno del otro y es lo que más me ha ayudado a mí. En otros ámbitos como el estudio, luego me doy cuenta que me puedo centrar más, concentrarme más. Y es un deporte muy bonito y además que te deja competir, es que no es aprender y no se da por perder ni nada, solo se gana o se aprende.